Aproximadamente 4 metros de trasmayo tipo deslizado, elemento que no está autorizado para realizar actividad de pesca, fueron incautados en el sector de la ribera del río Magdalena Medio y Bocas del Sogamoso. Se logró la incautación de aproximadamente 4 mil metros de trasmayo tipo deslizado, teniendo en cuenta que esto es un arte ilegal de pesca que está siendo utilizado muy contundentemente aquí en el sector de esta fuente erica, lo que es el río Magdalena y Bocas del Sogamoso. Invitar a la comunidad, al gremio de pescadores, de las asociaciones que se abstengan a utilizar este arte ilegal de pesca, que trabajen con las artes que están permitidas, teniendo en cuenta que esta arte ilegal de pesca está deteriorando todo el recurso hidrobiógico de aquí en el sector del Magdalena Medio. El oficial además entregó detalles de la práctica con trasmayo y por qué esta es considerada ilegal en la ley 13 de 1990 del Estatuto General de Pesca. Lo que es el trasmayo tipo cristalino y deslizado son dos artes que están utilizando personas inescrupulosas, teniendo en cuenta que es una malla que no cumple con las recomendaciones técnicas para extraer el pescado, basado en que esta malla es una malla de aproximadamente 100 centímetros, 80 centímetros, que va extendida por toda la fuente hídrica, el cual en el momento que está dentro del agua se esponja y no permite que el pescado así sea pequeño se pueda salvar o se pueda retirar de esta malla. El pescado incluso es maltratado, o sea, de entender que el pescado que sea pequeño y se quiera devolver a la fuente hídrica ya no se puede volver ya que es un pescado que está maltratado y de una vez prácticamente muere. La Policía Nacional, mediante el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio y en apoyo con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, UNAT, continuarán realizando esta clase de operativos para evitar que se siga realizando esta práctica en las aguas del río Magdalena y fuentes hídricas de la región.